El alcalde distrital de Chicama, Edilberto Bada, anunció en una ceremonia oficial la adquisición de un camión fotón, un modelo de carga ligera mediana que será destinada al área de servicios públicos. La compra realizada con recursos propios de la municipalidad por un monto de 60.000 soles busca mejorar la atención a la comunidad. Camión, baranda, camión de marca fotón, camión que ha sido adquirido por la municipalidad distrital de Chicama, por la gestión de nuestro alcalde, Edilberto Bada Castillo, y sus consensos menos. El día de hoy, la empresa Chalza va a organizar la entrega oficial de este camión fotón, que todavía no va a servir para... Buenas tardes a Tele3, gracias por coberturar este importante trabajo que viene haciendo la municipalidad a mi cargo. Buenas tardes a todas las autoridades del distrito de Chicama. Ya como es de conocimiento público, en fechas anteriores anuncié que los servicios públicos requerían de movilidades. Y puesto que habíamos programado en sesión de consejo muchos meses anterior a esta fecha, la compra de dos fotones había anunciado. Pero los vehículos de aquel entonces a la fecha han subido de precios y por lo tanto hemos logrado adquirir uno solo por el importe de 60 mil soles. A 60 mil nuevos soles. Y hoy ya se ha hecho la entrega real y además también hemos adquirido un vehículo, un camioncito donado por la SUNAC, que esta mañana después de una acalorada, coordinación con el pleno del consejo han aceptado la donación, puesto que el camioncito está acá al frente. Es un camión Hyundai y que pues está en óptimas condiciones a fin de que va a cubrir las necesidades de los servicios públicos y otras cosas que la municipalidad se dedica a favor de la comunidad, a favor de las grandes mayorías. Esta compra, esta adquisición, alcalde, es con recursos propios, ¿no? La compra del fotón, el camioncito fotón, es con recursos de la entidad municipal. Puesto que su carga, aprox, es una tonelada y con esto vamos mejorando el parque automotor, así como también compramos las dos unidades marca Nissan para nuestro serenazgo, así también como compramos las diez motos lineales para también para nuestro serenazgo y está repartido en los diferentes centros poblados, así como Luz del Sol, Chiclín, Chicama, Sausal y que están al servicio de la seguridad ciudadana de nuestra comunidad. Hoy ya estamos adquiriendo manifiesto nuevamente de este fotón que va a servir a mejorar la calidad y recojo de varias cosas de estos, de este área de servicios públicos. Básicamente va a ser destinado para servicios públicos, acá. Para servicios públicos. Esos servicios públicos también tenemos, como por ejemplo, el transporte de vaso a leche y otras actividades, ¿no? Transporte de carpas, etcétera, etcétera, porque nos dedicamos a n número de cosas, puesto que ahora tenemos dos unidades adicionales, el camión fotón que acabamos de recibir y el camión acá con carrocería donado por parte de la Sunac. Se espera que la incorporación de este camión fotón mejore significativamente la logística y los servicios públicos en Chicama, contribuyendo a un mayor bienestar de la comunidad y al desarrollo sostenido del distrito.